Shalom. El Salmo 48 habla de unos reyes que se unen para atacar la ciudad santa de Jerusalén. Quieren venir en barcos, pero habrá una tormenta que romperá todos los barcos. El Creador aparecerá dentro de la ciudad asustando a los ejércitos enemigos. Y la gloria del Creador revelada en este gran momento será relevada en este gran momento. ¿Quiénes son estos reyes? El Salmo no lo dice, aunque según los comentaristas se trata de la apocalíptica guerra de Gog y Magog, en que se unen todas las naciones contra Israel, como menciona el profeta Ezequiel en su capítulo 38. Un capítulo al que lo reconozco, siempre miré con ojos suspicaces como diciendo cómo van a unirse de este modo todas las naciones contra el pueblo de Israel. Desde la fiesta de Simchat Torah ya no me suena tan improbable, aunque rezo y espero que no se llegue a cumplir. El Midrash, como siempre, abandona el terreno fácil y se lleva a este relato de los reyes a otro lugar completamente diferente, por lo menos en el versículo 5, que dice, pues he aquí se han reunido los reyes, se enfadaron juntos. Según el Midrash, se trata del confrontamiento que hay entre los dos hermanos Yosef y Yehuda al comienzo de nuestra parasha. Una discusión muy dura, muy profunda, que llega hasta las raíces de nuestro pueblo y solucionan el conflicto. Tal vez el Midrash quiera mostrarnos el modo en que el Creador se mostrará dentro de la Ciudad Santa para poder salvarla, por medio de la plena reconciliación de todas las partes de nuestro pueblo. Shalom, shalom.